En el canal de Clarissa El día de hoy Les voy a decir que Hace mucho que no vengo al canal Porque tuve algunas operaciones Y bla 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 Y ahora estoy casada Y tengo una hija Kuromi ¿Qué pasó? ¿Están grabando? Ay, Dios mío Fanfan ¿Sí, papi? Cámaras ¿Para qué canal están grabando? El de la tía Clary Hola, chicas Chicos Ayer no subí un video Porque Tuve que hacer tarea Entonces, por eso ahora Les estoy mostrando a la familia Y bueno La mascota es como un pingüinito Pero está durmiendo Así que no se los puedo mostrar Hola, chicos Apaga esa cámara Apágalo Y ya está Fîmone Gracias.